En el corazón del sur No, no puedes irte ahora Gracias, señora Hutt Significa mucho viniendo de usted Me hace feliz ayudar Fue excelente Grandioso, realmente Pero, la verdad, ¿Blue Bell? No es para mí Todo el mundo me odia Y la humedad está arruinando mi cabello No soy doctora familiar Voy a ser cirujana cardiotoráxica Lo sé desde niña Solo debo encontrar otra manera Me preguntaste por qué Harley te dejó su consultorio No te dije la verdad Creí que no me correspondía Pero he cargado con esto desde... Desde que llegaste No sabía si dártela, pero... Ven ¿Es mi mamá? ¿Y Harley? ¿Y Harley? Harley Wilkes era tu padre No ¡Ahí estás! ¡Qué bien! Hay un sanzerré enfriándose en el auto Tenemos que hablar Dios mío santo Oye, ¿te puedo explicar? ¿Qué hay que explicar? ¿Que toda mi vida ha sido un engaño? ¿Esta es la respuesta a todo, no? ¿Por qué Harley me dejó sus pacientes? ¿Por qué papá dejó de amarme? Porque yo no era su hija Y él lo sabía Sí Cuando tenías diez años Caíste de un columpio Dijeron que necesitabas una transfusión Y cuando él donó sangre Trato de seguir en tu vida Pero creo que fue muy duro ¿Por eso se fue? ¿Y qué pasó con Harley? ¿Por qué no me hablaste de él? ¿Era un psicótico? ¿Un pedófilo? ¿O qué? Fue un error Lo conocí en un crucero En Grecia Él era guapo Mayor Un caballero Fue una fantasía Pero estaba comprometida Con alguien real ¿Y lo amaste, mamá? Eso no importa Yo No le pertenecí Así como mi hija No pertenece A un lugar como este Te di un padre Que es de nuestro mundo Yo Te protegí Eso debió ser mi elección Perdóname Soy Está bien Lo lamento profundamente Pero por favor ¿Podemos irnos a casa Y discutir esto en terapia Como gente normal? Tú vete Yo me quedo aquí De pequeña me dijeron Que para ser cirujana No podía permitirme el sentir Pero entonces Vine a Bluebell Toda la comida aquí Es frita Todo el pueblo Huele a mo Y está claro Que no hay un sistema De educación sexual Pero necesitan un buen doctor Uno que se preocupe Por sus pacientes Tal vez Y aunque ya no estés Hay cosas que puedas enseñarme Nadie más creyó en mí Como tú lo hiciste Seguiste enviándome Esas postales Sabiendo que un día Te seguiría Y tal vez Tomando tus Mi verdadero padre Tus pasos Por un tiempo Pueda encontrar Mi camino Gracias 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 ¡Vamos!